Pues bueno, como mencionó Carolina, pues yo estudié ingeniería en tecnologías computacionales, posteriormente fundé una empresa con una asocia y un socio y nos dedicamos mucho a la parte de interactivos, que es, bueno, nos enfocamos en realidad virtual y aumentada, pero poco a poco pues nos fue interesando todo este tema de fintech, de blockchain y nos fuimos metiendo un poco más a este mundo. Entonces pues mi idea en esta plática es un poco platicarles cómo fue que yo fui entrando a este mundo y qué es lo que he ido aprendiendo y pues cómo ha ido pasando, ¿no? Bueno, primero que nada me gustaría como darles una breve introducción de qué es blockchain, porque sé que hemos escuchado esta palabra por muchos lados, en las noticias, en las redes sociales, de amigos, de lo que sea, pero muchas veces como que pues es algo que pensamos que es demasiado complicado o mágico, no sé. Entonces bueno, en un principio como su nombre lo dice, blockchain es una cadena de bloques. ¿Qué quiere decir? Como ven en esta imagencita que tengo aquí en la presentación, tenemos un bloque inicial que le conocen como el Genesis Block y posteriormente vamos teniendo otros bloques que se van como uniendo a esta cadena. Esto es importante porque tenemos una secuencia de bloques que se tiene que seguir y esta no se puede, por así decirlo, romper. Bueno, digo, sí se puede romper, por eso hay algo que se llama forks, que igual lo han escuchado, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, la idea principal es que tenemos esta secuencia de bloques y siempre el 1 va a ser el 1, luego el 2, luego el 3, etc. Entonces es importante que cada bloque, por ejemplo el bloque 2, va a tener el hash del bloque anterior. Ahora, ¿qué es un hash? Un hash, véanlo como una cadena que tú formas a partir de la información que tiene ese bloque adentro, ¿no? Entonces esta cadena solo puede generarse si tienes la información de ese bloque y nunca va a cambiar. Si algo de la información de ese bloque cambia, este hash cambiaría. Entonces sabríamos que ha habido algún cambio en ese bloque. Entonces justamente esto se hace para poder saber que no se haya modificado información en esta cadena de bloques que vamos teniendo. Y bueno, así sucesivamente hasta llegar a millones de bloques, ¿no? Que pueden haber. Ahora, seguramente han escuchado esto famoso de los minadores, ¿no? Y del mintiado y del mining. ¿Y qué es todo esto, no? Entonces, para poder hacer estos bloquecitos de información de transacciones, necesitamos tener un consenso, un mecanismo de consenso. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, que fue el primer blockchain y la primera criptomoneda, el consenso se le conoce como proof of work, que es prueba de trabajo. Y en este, las computadoras, que son los minadores, tienen que resolver ciertos cálculos matemáticos para demostrar que están trabajando y el que sea el ganador va a ser el que va a dar por visto bueno ese bloque, por así decirlo. Entonces, de esta forma se llega como a un consenso en la red. Posteriormente, pues bueno, el blockchain, una de las cosas principales que todo mundo habla es que es descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, quiere decir que no todo está en un solo lugar, sino tenemos muchos lugarcitos que tienen la misma información que si uno de los lugares, que en este caso serían uno de estos cubitos, se cae, tenemos otro cubito que podamos acceder a la información. Estos son máquinas que se le conoce como nodos, que podamos acceder a esta información. Ahora, esto es importante porque al tener todos estos nodos, una de las cosas es que, pues, la red se puede mantener aunque uno de estos se caiga, no sé si sufre un ataque, un virus o algo así, o también si se le va la luz o etcétera, ¿no? Y la otra es que podemos llegar a un consenso entre varias personas. ¿Qué quiere decir esto? El blockchain, básicamente, es un libro contable en donde se muestran las entradas y las salidas de las transacciones que se van haciendo. Entonces, como ven en la imagencita que puse aquí de lado, generalmente, pues, en la estructura normal que manejamos, tenemos a alguien centralizado, una empresa o un banco o una persona, que es la que se encarga de llevar estas entradas y salidas. El problema de esto es que, si alguien quiere hacer algo malintencionado, pues, no sé, yo como banco me podría meter y cambiar, pues, no sé, tengo un millón de dólares, ¿no? Y lo podría lograr y nadie sabría, ¿no? A menos que, bueno, digo, tienen ciertos, obviamente, estándares de seguridad, etcétera, ¿no? Pero aquí, como está centralizado en un lugar, solo lo que dice esa base central es lo que todo mundo cree. Ahora, con blockchain cambia esa forma. Ahora, más bien, cada uno de estos nodos que les platicaba tienen ese libro contable, ¿no? O sea, tal le mandó este dinero a esta persona, tal le mandó esta criptomoneda a esta persona y así. Pero todos tienen esa misma información. Entonces, ¿qué pasa si alguien quiere modificar algo y, pues, hacer daño? Si yo me meto y me pongo, tengo un millón de bitcoins, pues, no funcionaría porque cuando se conecte mi nodo a otro nodo, él va a decir, no, yo tengo esta información, tú no tienes un millón de bitcoins. A ver, tú tienes esta información, tiene un millón de bitcoins. No, no, tiene un millón de bitcoins. Y así y todo. Y, entonces, no podrías tú cambiar la información, ya que, pues, los demás están en consenso de que esa no es la información correcta. Y, bueno, entonces, después de dar esta breve explicación, les quiero platicar cómo es que empecé yo en todo este blockchain. La verdad es que antes de entrar a, pues, a este detalle de blockchain como tecnología, mi primer acercamiento fueron, pues, las criptomonedas, ¿no? Del lado financiero, que, bueno, pues, brinda esto de mantener el valor del dinero, agilizar, asegurar procesos, hacer nuevas formas de préstamos, de intercambios. Y, bueno, han ido surgiendo un buen, ¿no? Pero cuando Satoshi Nakamoto, que fue el que hizo toda esta idea de blockchain, escribió su paper y explicaba qué era lo que quería lograr, esto era como su principal, pues, logro, ¿no? Lo que quería que pasara. Un sistema descentralizado donde las personas pudieran intercambiar valor sin tener que tener intermediarios. Entonces, bueno, dentro de este mundo de criptomonedas, seguramente han escuchado lo que es Bitcoin y lo que es Ethereum. Son de las monedas como principales. Y, por otro lado, tenemos otras monedas como DAI y Tether. Entonces, Bitcoin y Ethereum son lo que se le conocen como monedas volátiles. Es decir, el precio de estas monedas se va a manejar por lo que el mercado sienta, por lo que el mercado le dé el valor a estas monedas, ¿no? Y en el caso de DAI y Tether, por ejemplo, son monedas que se le conocen como estables. Estas monedas no se regulan por el valor que la gente les da, por el mercado de criptomonedas, sino más bien lo que intentan estas monedas es igualar su precio al dólar. Entonces, por eso se le dice que son estables porque su variación de precio no es tan fluctuante como el Bitcoin y el Ethereum, ¿no? Que igual han escuchado las noticias de que Bitcoin subió mil dólares, bajó mil dólares y cosas así que, pues, es mucho, ¿no? Es muchísima la fluctuación. Entonces, bueno, pues, esto es una gráfica de las criptomonedas en donde puedes comprar y vender y justo es este mercado de trading. Todo esto es un mundo, por si a alguien le interesa entrar a esto. Hay varias formas de analizar estas gráficas para saber cuándo compras, cuándo vendes, y obtener ganancias, ¿no? Obviamente, no siempre ganas. Hay veces que pierdes. Entonces, pues, bueno, es tomarlo con mucha precaución y, obviamente, investigar. Luego, pues, por el 2015 sale Ethereum. Ethereum es un nuevo blockchain que utiliza otras dinámicas a el de Bitcoin y tiene una cosa muy particular que se le llaman contratos inteligentes o por su nombre en inglés que son los smart contracts. Y estos contratos, como su nombre lo dice, son una serie de reglas que se tienen que seguir, ¿no? Como cuando firmas un contrato, pues, te atienes a ciertas cosas, ¿no? Pues, así son los contratos, pero la parte inteligente quiere decir que no necesitas un intermediario para que ese contrato se ejecute, ¿no? O sea, no necesitas un abogado, un notario, etcétera. Sino que el mismo contrato puede ejecutar esas reglas y que las personas las sigan. Y a partir de esto, entonces surge lo que conocemos como DApps, que son aplicaciones descentralizadas, y todo esto para los contratos inteligentes y todo esto se puede programar en un lenguaje que se llama Solidity, por si les interesa como entrar a este mundo. Y la verdad es que esto abrió como muchísimas posibilidades de hacer nuevas cosas y no tanto el enfoque solo de criptomonedas. Con esto, entonces, empezamos un protocolo que es básicamente una serie de pasos que va sobre el blockchain para poder hacer transacciones a través de smart contracts. y ya haciéndolo un poco más, pues, más usuario, más abierto a las personas, desarrollamos una app que se llama Cyclo, en donde permitimos que las personas compran, vendan y envíen de forma fácil y rápida la criptomoneda de DAI, que como les decía, es una criptomoneda estable y que esto ayuda a países que tienen inflaciones muy altas, por ejemplo Venezuela, ahorita el caso Argentina, en la que su dinero va perdiendo valor, entonces al guardar o intercambiar su dinero de, no sé, pesos argentinos por esta moneda DAI, van a, pues, tener certidumbre de que su dinero no va a estar fluctuando tanto, ¿no? porque va a estar apegado al dólar. Y también es una forma de poder enviar, por ejemplo, remesas, enviar dinero a otros países de una forma más barata y rápida, porque como les dije, estamos quitando intermediarios, ¿no? Entonces, personas que a veces cobran, pues, su porcentaje, en este caso no pasaría porque no habría intermediarios. Y bueno, nada más como comentario, esta app está desarrollada en otro blockchain que se llama Binance Smart Chain. Entonces, hay muchísimos blockchains con muchísimas características diferentes, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, obviamente, en este caso particular, por ejemplo, a nosotros nos sirvió este blockchain. Luego, para el 2017, surgió como un jueguito muy interesante que se llamaba CryptoKitties. Este es un proyecto pionero en este mundo que seguro han empezado a escuchar que se llama NFTs. Ellos fueron los primeros en crear estas imágenes que fueran únicas en el blockchain, ¿no? Entonces, tú tenías estos gatitos, puedes escoger como sus características, cada uno tiene un costo diferente y, bueno, tiene varias dinámicas del juego que es como que puedes tener gatitos y juntas dos gatitos, etcétera, ¿no? Pero, pues, esto fue un cambio en ver no solo a blockchain del lado como más financiero, sino que se pueden hacer otro tipo de cosas como juegos, ¿no? De hecho, este juego fue tan popular que terminó saturando la red de Ethereum, es decir, que las transacciones tardaban muchísimo tiempo porque todo el mundo quería comprar o hacer cosas con estos gatitos. Entonces, adentrándome un poquito más, ¿qué significa NFT? NFT es un token no fungible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene características individuales y no pueden ser sustituidos por algo de la misma especie. Entonces, un ejemplo podría ser una obra de arte, ¿no? O sea, aunque yo tenga un Da Vinci, no lo puedo intercambiar por un, no sé, de moned, no sé, ¿no? O sea, entonces, la idea es que aunque las dos cosas, por ejemplo, son arte, pues cada una tiene su valor, ¿no? Su artista, el estilo, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede intercambiar. En cambio, por ejemplo, un token fungible, que es el contrario, es, por ejemplo, el dinero, ¿no? Yo tengo un billete de 50 pesos y alguien tiene un billete de 50 pesos, lo podemos intercambiar. Igual el billete está roto, igual está cochino, igual está más, doblado, pero al final son intercambiables, tienen el mismo valor, 50 pesos, ¿no? Entonces, esa es la idea de los NFTs. Son tokens dentro de la red de blockchain, hay diferentes redes, y estos tienen un valor único y especial. Ahora, ¿qué se puede hacer con estos NFTs? Hay muchísimas aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones, la primera y la que muchas personas conocen es el lado de arte, ¿no? O sea, tú tienes una imagen, eres un artista, pintas, fotografía, bueno, también de hecho hay música, y lo puedes subir, venderlo, y la persona que lo compre es dueño de esa pieza, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, pero, pues también existe esta parte, por ejemplo, de videojuegos, que mencionaba los CryptoKitties, que más allá de solo tener esa imagen, puedes hacer ciertas interacciones, luego, por ejemplo, tenemos tickets o registros, hay un caso como Pwap, que, por ejemplo, tú asistes a esta conferencia, o a otras conferencias, y se te entrega un certificado, de que estuviste en la conferencia, ¿no? Entonces, eso ya está validado en el blockchain, y pues igual, no se puede editar, entonces, pues es una forma de certificación. Por otra parte, tenemos lo que son como membresías, pues aquí un ejemplo de una, caricatura que se llama Stunet Cats, que es un, son unos NFTs, que la idea es que, tú compras, si tienes este NFT, si eres dueño de este NFT, vas a poder ver los diferentes episodios, de estos gatitos, ¿no? Entonces, también sirve como membresía, tú entras a una página, revisan que tú tengas el NFT, y entonces te dan permiso. Por otra parte, tenemos lo que más ha explotado, en estos últimos, pues no sé, este último año, fueron los coleccionables. Entonces, surgieron todas estas colecciones, tal cual, en las que tenías un personaje base, por ejemplo, aquí tengo un conejito, y a ese conejito, le ponían diferentes cosas, diferentes fondos, etcétera, y tú podías como comprar, esos conejitos. Obviamente, cada conejito tiene diferente valor, de acuerdo al valor que las personas le den, porque igual, a mí me gusta el conejito del carro, a mí me gusta el conejito de no sé qué. Entonces, también se ha hecho, justamente, una tendencia, de hacer trading, o intercambio de esto, y ganar dinero, a través de estar como comprando y vendiendo, NFTs, que es también todo otro mundo. Y, bueno, por último, otro ejemplo, son los dominios. Entonces, en los dominios, tú puedes registrar algún dominio que quieras, como, no sé, google.com, o, bueno, obviamente, dominios que tú, tú vayas a utilizar, y se crea un NFT a partir de ese dominio, para asegurar que tú eres el dueño de ese dominio. ¿No? Ahora, esto ha sido como, un poco al mundo en el que yo me he metido, o sea, he estado trabajando en esta parte financiera, en esta parte de NFTs, de dinámicas, interacciones, pero la verdad es que blockchain, no solo se queda ahí. O sea, como les decía, es una tecnología base, y de ahí se pueden como hacer muchísimas cosas. Entonces, otro de los usos, por ejemplo, que se le puede dar, es en cadenas de suministro. Entonces, tú puedes saber, de dónde a dónde van los productos, ¿no? Desde donde nacen, por así decirlo, hasta que lleguen al consumidor. Y esta información, se le puede dar al consumidor, en caso de que quiera saber si es orgánico, en caso de que quiera saber qué tipo de transporte se utilizó, en caso también para las empresas, de saber que alguien nos está robando inventario, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos usos en esta área. Y ya hay grandes empresas que lo están usando, por ejemplo, Walmart, Tony Leather, Nestlé. Igual no está tan público, pero ya hay muchas que lo están empezando a implementar. Y bueno, como mencionaba, justo con los CryptoKitties, surgió esta nueva idea, de, pues, hacer cosas que no solo sean financieras, ¿no? Que no solo sean aburridas, sino hacer más allá. Entonces surgieron en estos, en el año pasado prácticamente, estos juegos que le conocen como Play to Earn. Entonces, por ejemplo, uno de los más populares, de hecho es muy popular en Venezuela, se llama Axie Infinity. En esta tienes como cuidar a una criatura, y luego enfrentarla a otras criaturas. O sea, imagínense un tipo Pokémon, donde, pues, vas como entrenando a tus criaturas, y luego ganas la criptomoneda del juego, que es SLP, de acuerdo a cómo te vaya en la batalla, etcétera. Ahora, esta criptomoneda, la puedes tú después vender por dinero real, ¿no? Entonces, eso ha hecho, como creado otro mercado enorme, por eso, en Venezuela, por ejemplo, hay gente que dejó de trabajar, y se dedica a jugar, ¿no? Entonces, con esto, generan dinero. Ahora, cuando esto empezó, era un poco más accesible. Ahorita, la verdad es que el costo de tener un Axie, o sea, de uno de estos personajes, es un poco elevado. Entonces, lo que empezó también a surgir es otro, pues, otro grupo, por así decirlo, en el que ahora te dan lo que le conocen como scholarships, ¿no? Como becas. Entonces, alguien tiene varios de estos personajitos, y tú puedes entrar a su grupo, y tienes que trabajar, o hacer con los personajitos, hacer batallas, etcétera, y en base a eso, se reparten las ganancias que se vayan ganando en el juego, ¿no? Entonces, ellos te prestan, por así decirlo, sus Axies, tú haces las cosas con ellos, y lo que se vaya ganando, se va repartiendo. Entonces, digo, ya hay diferentes tipos de becas, hay unos que cobran cierto porcentaje, etcétera, ¿no? Ahí depende de cada quien que ofrezca estos scholarships. Ahora, por otra parte, tenemos cosas como más, pues, más aterrizadas al mundo, en cuanto a, a que tenemos ciertos problemas, por ejemplo, en las votaciones, que muchas veces, no sabemos si hay fraudes, si se robaron las boletas, etcétera, ¿no? Entonces, blockchain, al ser que no se puede cambiar la información, ayuda mucho en esta parte, ¿no? Al ser transparente, al ser que no se pueda cambiar la información, uno de los grandes usos que se le podrían dar, es el hacer unas votaciones seguras y descentralizadas. Entonces, bueno, aquí es un ejemplo, pues, una foto de un sistema que, pues, ya está propuesto, en el que se explica cómo se podría hacer, de que la gente llegue, vote con una máquina, etcétera, y se pasa al blockchain, esto se transparente, etcétera, ¿no? Pero dentro del mismo lado de blockchain, hay una cosa que se le conoce como DAOs, que son grupos descentralizados, ¿no? Entonces, estas DAOs, lo que hacen es de esta misma forma de votación, pero en la red, ¿no? O sea, tienes un contrato inteligente, que es el que se encarga de llevar estas votaciones, y tú, con tu cartera, que es tu forma de identificarte, por así decirlo, puedes votar por una u otra cosa, ¿no? Hay diferentes formas de participar en una DAOs, depende de la DAO, algunas te piden, por ejemplo, que tengas un NFT, algunas te piden que tengas cierta criptomoneda, algunas es libre, y puedes quizás votar y dar tu opinión, pero al final, pues todo es transparente, y al final, pues bueno, todo se maneja automáticamente, y no hay un intermediario que pueda afectar las votaciones, por así decirlo. Ahora, creo que blockchain, trae muchísimos beneficios, lo he visto, he visto, que mucha gente le ha cambiado la vida, la verdad es que, en países, por ejemplo, como Venezuela, empezaron a adoptar todo este mundo de cripto, por necesidad, y, pues, lograron sobrellevar bastante, el problema de su inflación, muchas personas, a partir de cripto, pero, también, así como nos trae, pues, beneficios, también, hay malos actores, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, y, siempre estar viendo, que las cosas sean reales, cuando las cosas, se ven muy buenas para ser reales, realmente, es que no son reales, entonces, una de mis recomendaciones, es, si van a entrar a la página, de algún proyecto, o algo que, quieran, utilizar, siempre, chequen, que el URL, lo que anotamos, en el browser, no tenga errores, porque, hay páginas, que le cambian una letra, o algo, o si entras tú a Google, y buscas la página, y le picas al primero, que te aparece, y no te das cuenta, que si está bien escrito, hay veces, que estas páginas, son fraudulentas, entonces, tú entras, y te roban, tus criptomonedas, entonces, hay que tener mucho cuidado, luego, como les mencionaba, está el área, de las wallets, que, es como, una cartera, digital, donde tú puedes, ahí tener, tus criptomonedas, no quiero entrar, como mucho a detalle, pero es una forma, en la que tú puedes, bueno, mantener tus monedas, y hacer transacciones, e identificarte, en, pues, en el blockchain, ahora, cuando tú creas una cartera, tienes, ya sea llaves privadas, o te dan, lo que se le conoce, como un seed phrase, o te dan un mnemonic, ¿no? que son varias palabras, son como, dependiendo de cuál, pero por ejemplo, 12 palabras, ¿no? Todas esas, llaves, hay que guardarlas, en un lugar seguro, por si se nos, llega a, no sé, a descomponer la computadora, o el celular, o donde sea que tengamos esa wallet, poder recuperarla, y recuperar nuestras criptomonedas, o NFTs, pero, también, no hay que compartirla, con otras personas, porque, si compartes, esa información, entonces, cualquiera, puede entrar, y hacer, transferencias, de tus criptomonedas, y te pueden robar todo, entonces, es una de las cosas, como, que hay que tomar en cuenta, si quieren entrar a este mundo, y, pues bueno, lo que yo he visto mucho, en muchos lados, en especial en redes sociales, como YouTube, y Facebook, es que, ponen personas famosas, como Elon Musk, diciendo que va a regalar, 5 mil bitcoins, y que nada más, tienes que entrar, y dar tu seed phrase, o dar click aquí, o acá, no sé qué, y les prometo, que no les va a llegar nada, entonces, tengan mucho cuidado, si suena muy bueno, seguramente es un scam, también está aquí, un ejemplo de, un scam con Vitalik, Vitalik, es el, uno de los cofundadores, y desarrollador de Ethereum, uno de los principales, entonces, pues muchas veces lo utilizan, porque pues la gente confía, en que Vitalik, no va a ser algo malo, pero pues son, cuentas falsas, cuentas, que le cambian, igual, una letra al nombre, y este, y entonces, pues, buscan engañar a la gente, entonces, tengan mucho cuidado con eso, y pues bueno, eso sería todo de mi parte, no sé si tengan, preguntas, comentarios, adiós. 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 Gracias por ver el video.